Con su permiso, Presidenta. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores del Partido Verde Ecologista de México, vengo a esta tribuna a fijar nuestra postura en torno a las recientes declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump. En primer lugar, manifestamos nuestra total solidaridad con la familia LeBarón y con condenamos enérgicamente estos lamentables hechos donde perdieron la vida nueve personas, incluyendo niñas y niños. Nos sumamos a los reclamos de sus familiares a que estos hechos se esclarezcan y se castigue a los autores materiales de esta masacre. Respecto a las declaraciones, consideramos prudente y oportuna la respuesta del Estado mexicano de priorizar la diplomacia y el diálogo respecto a un comentario en un medio de comunicación que dista mucho de ser una declaración oficial. No sorprende ni a propios ni extraños la forma de hacer política del presidente en un contexto electoral y en el marco de un proceso de destitución en su contra, iniciado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, siendo estrictamente respetuosos de su política interna y en atención a los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior, estas declaraciones deben aprovecharse para abordar una problemática común que nos afecta en gran medida y nos cuesta la pérdida de miles de vidas humanas. Resolver el problema del narcotráfico y el crimen organizado requiere de una estrecha cooperación de los dos gobiernos y cada uno debe asumir su rol y su responsabilidad en el circuito de trasiego de las drogas, el consumo, el dinero, las armas, el lavado, la prevención y legalización. La agenda es bastante amplia y es de la mayor urgencia que fuera de cualquier amenaza o intento de activar otro tipo de mecanismos que atentan contra el buen entendimiento y la soberanía nacional, se atienda en el marco de los instrumentos y mecanismos de cooperación que ya tenemos en esta materia. En nuestra bancada no queremos entrar en un debate innecesario y estéril y esperamos que los buenos oficios del canciller que ya ha entablado comunicaciones con el secretario del Estado de los Estados Unidos de América, Michel Pompeo, para conocer el contenido y los alcances de estos dichos. La propuesta de una reunión de alto nivel para este hecho es muy oportuna para nuestra agenda bilateral que buscará promover el diálogo y la construcción de una hoja de ruta para avanzar en la reducción de los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan en nuestro territorio con rumbo al país del norte. Sobre el tráfico de armas, quizás sea el momento oportuno para conocer los avances del grupo de trabajo que se estableció a partir de julio entre ambos países, donde agencias norteamericanas que están dando un seguimiento mensual sobre las armas que entran a México de manera ilícita. En nuestra bancada nos pronunciamos por un mayor diálogo y cooperación y por mantener las buenas relaciones y el entendimiento entre ambas naciones rechazamos cualquier intento que violente nuestra soberanía y nuestras determinaciones, asumiendo que el problema del crimen organizado y el tráfico de armas es uno de los principales objetivos del Estado mexicano por el que se ha diseñado una nueva estrategia para acabar con este frangelo, donde el poder legislativo ha jugado un rol importante fortaleciendo nuestro marco jurídico. Conminamos a los demás grupos parlamentarios a redoblar esfuerzos y cerrar filas con el gobierno mexicano para restablecer la paz y fortalecer el Estado de Derecho. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, senadora presidenta.